Pia, a ver, yo sé que todo lo que vivimos nos afectó muchísimo, sigue afectándonos, pero tenemos que superarlo. Es la única manera de salir adelante. No, pero no estoy inventando, es la verdad. No estoy diciendo que estás inventando, pero quizás estás imaginando cosas que no pasaron. Lo que es normal, Filia, en serio, yo te entiendo, porque ahora tienes la misma edad de Elena en el momento del accidente, por ahí te pasan cosas, empezás a pensar... No, 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 es así, yo tengo pruebas, mira. Este es uno de los videos que grabaron con la cámara de Elena. ¿Ves la hora? Esto fue grabado cinco minutos antes del accidente y es muy claro que Elena estaba durmiendo en el asiento de atrás. Filia, no puede ser, pero... Para un poco, si Elena estaba durmiendo, ¿quién estaba manejando? Víctor está manejando, ¿no? ¿Lo crees? No, no creo. Estoy segura de que era Lucas. El que manejaba. ¿Por qué Lucas, Filia? ¿Cómo sabes? Víctor me lo confesó todo. Mintió para defender a su hermano, porque Lucas no podía manejar. Era menor de edad. Para, Bía, para, me estás diciendo cosas muy serias. Espera, déjame pensar un poco. Entonces, Víctor mintió todo ese tiempo, manchó el nombre de Elena y sabía toda la verdad. Antonio lo presionó para que lo hiciera. Y Paula no tuvo nada que ver con eso. No sabe nada. Ay, Bía. No lo puedo creer. Sí, para mí también fue un shock, pero... No sé, siempre sentí que había algo raro en todo esto. Pero tanto tiempo. Tanta cosa pasó. Tu papá, Filia... No, no, no se puede enterar. Le va a ser muy mal. Lo le vamos a contar, ¿ok? Por lo menos por ahora. Sí. Vamos a descubrir un momento de hacerlo. No quiero que sufra más de lo que ya sufrió. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué que mentieron de esta manera? Causaron tanto daño, tanto dolor a Antonio y Víctor. ¿Por qué? Ya sé, Mami, pero... Más allá de lo que hayan hecho, no podemos iniciar otra guerra con los Gutiérrez. No haría bien a nadie, ¿ok? Sí, yo sé. Yo sé. Tienes razón, Filia. No podemos seguir por el mismo camino de ellos. Fue un accidente. Nadie tuvo la culpa. Nada de lo que hagamos va a traír Elena otra vez.